¿A quién le gusta Mariana? A ver, vamos a hacer un pequeño preámbulo, a ver si es cierto, porque como miren cantó como suena la canción de Mariposita, vamos a cantar tantito como Mariana, ¿sabes? Desde dice, ¿cómo empieza Catarina? Mariana cuenta uno, Mariana cuenta uno, es uno, es uno, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Y en eso, un fuerte abrazo para Mariana, compañero, muchos aplausos, venga Mariana cuenta uno, Mariana cuenta uno, Mariana cuenta uno, es uno, es una, es Ana, viva Mariana Mariana cuenta dos, Mariana cuenta dos, Mariana cuenta dos, es uno, es dos, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta tres, Mariana cuenta tres, es uno, es dos, es tres, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cuatro, Mariana cuenta cuatro, es uno, dos, tres, tres, cuatro, ve Mariana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco, Mariana cuenta cinco, es uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, ve Mariana, viva Mariana, viva Mariana ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! Mariana cuenta nueve, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 4, 3, 9, es Ana, viva Mariana, viva Mariana Ana, viva Mariana, cuenta nueve, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es Ana, viva Mariana, viva Mariana ¡Viva Mariana! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Gracias a todos los que estamos! ¡Muy gracias por asistir al Showcase de Carina Pintanita! ¡Te recordamos las funciones de Carina Pintanita! ¡Próximo día que será! ¡Próximo día que será! ¡Pero, en el teatro! ¡Pero, en el teatro!